Ahora en C5N, esta es la imagen que registra el momento en el que los asesinos de una mujer de 50 años llegaban a la escena del crimen. La intentaron robar el vehículo y la mataron. El arma utilizada para asesinar a María Lucrecia es una pistola 9 milímetros igual a la que utilizaron los delincuentes que asesinaron a Uma son cuatro los prófugos y los están buscando. Sé que estamos todos destrozados. Yo cuando recibí la noticia esta mañana, digerirla, yo soy de Santa Fe, salimos de viaje para acá bajando se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Si a vos te dicen de golpe, mira, Lucrecia tuvo un paro cardíaco y se murió, es una cosa pero que te diga tu hermana, la mataron, esa palabra es tremenda. Yo vi como los paramédicos le decían a la hija de la señora que había fallecido. Yo escuché los gritos desgarradores de la chica, realmente fue muy feo, muy doloroso. ¿Cómo olvidarse de Lucrecia Arias, 51 años de edad? Lucrecia fue asesinada el 25 de enero cuando estaba con su hija en su Volkswagen Surán. Recuerdan, hecho de Castelar, calle San Nicolás, un auto las intercepta. Y es ahí cuando el delincuente o los delincuentes, cuando ven que la nena sale corriendo, efectúan un disparo donde a Lucrecia le sacan la vida. Le entra por la parte de atrás, del homóplato sería, y sale por el pecho del proyectil. De ahí es donde no se lograba entender cuánta maldad, cuánto poco querer el bien vida. Lucrecia ese día tengo entendido que tenía que llevar a su hija, que no voy a mencionar el nombre ni apellido, porque esa piba no vive más. A esa nena le arruinaron la vida. Recuerdo que eran cuatro los delincuentes en un Peugeot 208 negro. Pero acá hace un segundo, ya seguimos con el video. Miráme cómo me engancha vestido, pero estoy en el otro laburo. Te quiero recomendar a mis amigos, One Xbet, la mejor plataforma de juego. Puedes apostar, te podés divertir, pero siempre te recomendamos lo mismo. Siendo mayor de edad, siendo prudente, no te enloquezcas, pero siempre con responsabilidad. Y no te me podés perder el partidazo que se viene. Real Madrid versus Barcelona, voy con el Barça, me quedo ahí con el Barça. Poniendo mi código en el comentario fijado, que te voy a dejar acá abajo, mi código, le decís siempre chicos, 1X Nahuel, 1X Nahuel, vas a obtener un súper bono. Pero siempre es tu primer depósito. Dejá el comentario, te lo dejo acá en el comentario fijado, y poniendo mi código, 1X Nahuel, 1X Nahuel, y vas por todo. Lo importante de todo esto es lo que te digo siempre. Jugar con responsabilidad y por la mejor plataforma de todas. Mis amigos, 1Xbet. Comienza la investigación, y de esta investigación, porque se hicieron el celular. En un principio estaba apagado, y después empezó a dar señales el celular. Y empezó una investigación, la llevó adelante la de Dei Morón, a cargo de, yo lo conozco como el Pipón, tipo de muchos años de investigación, que es el jefe de la de Dei de Morón, Pérez Bianchi. Me comuniqué con él, intercambiamos información. Porque claro, uno se pone, puede ser mi vieja, puede ser mi hermana. Y la investigación, en un principio daba en el fuerte apache, porque había un 208 tirado, que nunca se logró determinar si fue el que participó. Lo que si en un comienzo, y ya avanzada la investigación, con reconstrucción, cámaras, seguimiento, aparece un número, se empieza a hacer escuchas, y cae un tal palacio. Palacio detenido, ya por el homicidio de Lucrecia, buscaron que se quiebre. O por lo menos lo que siempre se busca es mínimamente el arrepentimiento y que empiece a entregar a la gente. Claramente estas mugres poco le interesaba y menos entregar a parte de la banda. Después Dan, con el tiempo, y con escuchas, que se siguió haciendo escuchas, logran identificar a un tal Diego Tevez, de 40 años, que movía por fuerte y que movía por Carlos Gardel. Se logra allanar la casa y sorpresa encuentra en el celular de Lucrecia. Ahí obviamente se lo detiene y se detiene a uno más que iba en el auto. Claro, pero faltaba el tirador. El tirador lo que se sabía es que era un tipo muy temido, un tipo que en la jerga era era maldito. Faltaba el temido monzón. Este monzón se sabía que era de moverse rápidamente y que cambiaba de celular constantemente. Y es como se empezó a caminar. Nunca frenó de delinquir, para que quede claro. Cuando empieza la investigación en escuchas, porque como iba cambiando los celulares, en un momento logran chupar uno de los chips y ya con eso, una vez que tienen un chip, el resto que vos le vayas poniendo ya lo siguen escuchando. Y seguía siendo hecho. Más aún, los drones ya tenían la casa desde varios puntos, la guarida que tenía dentro de lo que se denomina la Villa Carlos Barrel. Se logra determinar la posición, se lo esperaba en el horario a ver qué día iba a ingresar a ese domicilio para poder hacer la detención. Pero es como todo, cuando uno está prófugo de la justicia y pasa el tiempo, se relajan. ¿Qué pasó? Claro, empezó a subir fotos. ¿Qué pasa con esto? La DDI, de Morón, lo que hace, claro, es de forma inmediata chupar las redes sociales. en las redes sociales se encuentran con fotos de él que iba subiendo después del hecho mostrando armas, chalecos, pero él nunca se imaginó que iba a cometer el peor error de su vida. Gracias a Dios. Es sacarse fotos con lentes, lentes que reflejan una fachada de una casa dentro del barrio. Ya con eso te entregaste. Ya sabían que esa foto de dónde había sido sacada, ahí se empieza un seguimiento y este seguimiento obviamente más allá de presencial, un seguimiento incógnito, ponele, casados, de diferentes formas que usan las unidades de inteligencia dentro de las de los detectives se disfrazan. Y esperaron unos días porque él tenía que encontrarse con alguien dentro de de un lugar. él siempre se movía en este último tiempo con cuatro personas delincuentes que iban armados y que lo cuidaban. Tipo temido, realmente temido. Monzón, 19 años, le queda una vida. Logran determinar porque se ordena la escucha directa del último número que tiene y da que estaba dentro de un boliche pinar de rocha. Mirá lo que le importó la vida de Lucrecia, ¿no? Mirá lo que le importó la vida de cagarle la vida a una nena que tuvo que ver cómo muere su madre. En la escucha directa sale que está dentro del boliche de pinar de rocha, ubicación, antenas, daba, cuadraba todo. Pero claro, vos estás hablando de un boliche donde concurren cientos de personas. Claro, había que ver cómo localizabas, en qué horario iba a salir, cómo iba a salir, con cuántos iba a salir. infiltran personal masculino y femenino dentro del boliche, logran dar con él de cómo estaba vestido, la gente que lo rodeaba y esperar cualquier cosa. Uno cree que dentro de un boliche no podés estar armado. Bueno, muchas veces ha pasado que sí. Se lo esperó, se hizo la vigilancia y en el momento que ya estaba identificado y que desde adentro avisan el personal que estaba de civil, haciéndose pasar por clientes y clientas, apuntan la ropa y en el horario que se está yendo. Es ahí donde personal, ya varias patotas de la DDI de Morón, logran dar con esta persona. Esta persona obviamente en principio se resiste y así termina la detención de Monzón, 19 años de edad, acusado de homicidio agravado, crimen y causa. Eso quiere decir, se lo traduzco al castellano, si Dios quiere, este tipo 35 años va a tener que estar en cana. yo tuve la oportunidad de hablar con el hermano de Lucrecia y es una familia que hoy no tiene alma. Es una familia que en su momento yo le iba avisando las detenciones para ver si aflojaba un poco el dolor. La respuesta del hermano me acuerdo es, Nabu, yo te agradezco en el alma, pero para nosotros ya nada tiene sentido. Se están ocupando de poder llevar adelante a esa nena que vio como su madre moría en sus brazos, pero yo creo que este video no lo quería, lo necesitaba hacer porque todas las historias tienen un final y hay que contarlo estos cuatro mugrientos cuatro mugrientos que terminaron con la vida de Lucrecia con una vida con una familia y destrozaron el alma de todos los que querían a Lucrecia y a los que no la queríamos también porque nos conmovió a todos. Van a pasar el resto de su vida espero que preso. estamos en Argentina no se puede prometer eso lamentablemente acá se hace dos cursos de pintura y uno de albañilería quizás te reducen la pena a la mitad. En principio nada que cuestionar la investigación se hizo de forma muy puntillosa se logró dar con la detención de los autores y autor material del disparo que es Monzón el que dispara y lo único que me queda por decir es que Lucrecia descanse en paz. Si te gusta este tipo de historias o conocer cómo son las investigaciones suscríbete al canal dale me gusta escribíme si conocés casos o viviste situaciones complicadas en tu vida también me podés escribir leo a todos trato de contestarles a todos y agradezco el gran apoyo que me dan y todo lo que hacen porque este canal siga creciendo día a día pero suscribite que con eso me das una mano bárbara. Gracias.